1, 2, 1 7, 10, 11 Gol del equipo de Argentina 1, 2, 1 Vigiano ¡Bravo! ¡Dencio! ¡Enculo! ¡Miguelas, mi hija! ¡Miguelas! ¡Miguelas, mi hija! ¡Miguelas, mi hija! ¡Bola! ¡Bola, por la desnudicia! ¡Bola 13! ¡Miguelos, castigo! ¡Bola, por la desnudicia! ¡Esa madre está planeado! ¡Vamos! ¡Arriba los Cholos! ¡Arriba los Cholos! ¿Era penal? Dime, ¿era penal o no? ¡No era penal! ¡Juli! ¿Era penal, Juli? ¿Sí o no? ¡Pero dilo! ¡Dilo! ¿Era penal, sí o no? ¡Sí! ¡Mumbo, era penal! ¡No era penal, no era penal! ¡Oh, sí! ¡Arriba los Cholos! ¡Miguelas, mi hija también, ¿verdad? ¿Ya me has... ¡Vame inmediato a por su penal ya! ¡Oh, sí! ¡Ahí estáis con él! Sucio no era penal, no era penal. ¡Penal! ¡Qué es lo que pasó! ¡Penal! ¡Dile al viejo, Dile, no era penal! ¡Como dijiste a un moveeeeen! ¡Puto! Dile, no era penal, Dile. ¡Ave! ¿Cómo que no? ¡Vamos! ¡Vamos, chulos! ¡Vamos, chulos! ¡Vamos, chulos! ¡Vamos, chulos! ¡Vamos! ¡Vamos, chulos! ¡Híjole! ¡Lo tiró bien! ¡Vamos, chulos! Éxito se va, joe! La va a parar viejo, no la hagas de pedo.